Ahora si quito eso, puedo ganar siete extra. ¿Tallar? Sí, señor. ¿Hay noticias, Elvan? Escuché que estaba en casa de Feyas. ¿Estás seguro? Pues, Aissé me comentó eso. ¿Tiene a las chicas por la fuerza? Solo a las aves, pero... Ahora... ¿Dónde estábamos? ¿Qué quieres ahora? Vine a llevarme a Elvan. Quítate. ¡Elvan! ¡Feyas! ¡No puedes tenerla por la fuerza! Nadie me tiene por la fuerza aquí, Hélder. Estoy aquí por voluntad propia. ¿Qué dices, Elvan? No puedes quedarte aquí. Debiste pensarlo antes de sacarme de la casa. Yo no fui quien te echó de la finca. Pero no puedes quedarte ahí. Entonces me vas a enviar a otro lugar. Puse en peligro mi vida por ti. ¿Y tú qué hiciste? Me sacaste de tu casa. Elvan, tienes que entenderme. Claro que te entiendo, Hélder. De verdad lo entiendo. Mi vida no es nada importante para ti. Ahora ya puedo verlo. Estamos aquí solo por este hombre. No puedes quedarte aquí. Te lo digo por última vez. Si te quedas aquí, te vas a arrepentir. ¿Yo? Mi mayor error fue haberte amado. Para mí no hay mayor arrepentimiento que ese. Siempre quise lo mejor para ti. ¿Y ahora no quieres venir conmigo? Tú decides. Tú decides. Tú decides. Tú decides. Tú decides. Tú dellele. ¡Suscríbete al canal!